¡Yey, Mafia Rosa! Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros al canal y utilizar el código ARTA Porque este vídeo ha sido una maldita locura ¡Arta, arta, arta! Tengo una ideaza ¿Qué ideaza? ¿Qué me estás contando? Que tenemos que robarle la cuenta a Ninevat ¿Robarle la cuenta a Ninevat por la cara? ¿La cara? ¿Tú no me hiciste la broma que Ime hizo? Sí, yo también participaba No te jodes Pues ahora quiero devolvérsela ¿Quieres robarle la cuenta a Ninevat? Y me debes una Vale, te debo una perfecta Alexandra Pero, ¿se la piensas devolver al final? Eso ya lo iremos viendo ¿Quieres robársela permanente? Alexandra, estamos locos Chicos, estamos totalmente locos Sí, estamos locos ¡Arta, pero invito a Nine! ¿Qué pasa, Arta? En un momento de la partida yo le voy a decir que me voy a ir Vale, y en ese momento se supone Que entras tú y como que me robas el ordenador o algo así Vale, perfecto Nine, la Alessandra se tomó muy, pero que muy mal la broma esa, ¿eh? Vamos a partida porque te tengo que explicar unas cosas Vale, vamos a Adenas Vale Eh, bueno, te quería preguntar que qué tal está, Alex, después de lo de la broma Está un poco... La verdad es que rarilla últimamente Porque tiene una cara como... Muy deformada Bien, un tipo, no pasa nada Nine, va, te los matamos Y te digo Pero seguro que está bien Eh, pues la verdad es que yo creo que sí En plan, seguramente se haya cabreado bastante, bastante Sobre todo contigo Conmigo también se ha cabreado bastante Pero no creo que nada más, ¿eh, Nine? O sea, a Carla 100% no la quiere ni ver Como venga Carla, la destroza en cuatro, ¿eh? Mafia Rusa, el especial Un millón está más cerca que nunca Simplemente faltan cinco días El 25 de febrero se estrena a estas horas que veis por aquí en todos los países Ir y activar el recordatorio porque no os lo vais a querer perder No, vale, está muy olvidado Que me he silenciado Y te lo juro que casi me partes la cabeza O sea, ¿sabes qué vas a tener que después pedirle perdón y todas esas cosas, no? Como una buena chica Sí Me va a costar, pero... Los matamos y... Tengo que ir a por agua, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Se está levantando el camión! Ni me va a estar ahí al fondo, 39 No, está muertísimo, está muertísimo Está muertísimo Lo voy a matar por la Alexandra, ¿vale? Lo voy a matar por la Alexandra 50 muertos Voy a extorsionarle Y después de matar al otro Voy a irme a por agua, ¿vale? Vale Vale, pues el otro... El otro no sé por qué está tan lejos Pero la vida dura, mi pana ¡Ah, que se está pirando! ¡Ah! ¿Dónde vas? Muertísimo Muertísimo, muertísimo Eh, pues nada, nene Eh... Móntame en un coche Y yo me voy a por agua, ¿vale? Vale, ahora Alexandra Yo me voy Te esperas un poquito, nada 20, 30 segundos Y dices ¡Hala, harta está jugando una partida! No sé qué, voy a continuar No, para que no muera, ¿vale? Vale, pues... Me subo a Nene Y procuro que no me baten, ¿vale? Pues ahora vengo Vale, chicos Realmente lo que tiene que hacer Alexandra Es simplemente conseguir la cuenta Aunque le cueste muchísimo Tiene que conseguir la cuenta Me da igual Absolutamente Si se tiene que cargar a Nene O cualquier cosa Tiene que mentir o algo Nosotros Nuestra cosa Es robarle la cuenta Para demostrarle a Alexandra Que yo soy el hombre de sus sueños Nada, es broma Yo tengo a otra chica Que es Madre Anda, ahora te está jugando una partida ¡Hombre! Ah, hola, Nene ¿Cómo estás? Después de la broma Bien, estoy bien La verdad es que me molestó bastante Ya, ya Lo siento mucho Pero no Era solo una broma Voy a bajar simplemente Para saber de lo que están hablando Porque me quiero enterar Y si ya les saldrá la caga o algo Pues le puedo corregir Bueno, lo importante Es que te arrepientes, ¿no? Sí Sí, sí Me arrepiento Bueno, pues entonces te perdono, ¿vale? Vale Vale, vale Lo está haciendo muy bien de momento, creo Eh, Nene Te quería comentar una cosa Eh, bueno Yo tú sí que vas a querer, ¿no? Un hombre muy ocupado Eh, sí Te puedo ayudar Vale, pues entonces me podrías dar tu cuenta ¿Mi cuenta? Claro, para poder jugar en tu cuenta Lo está haciendo de puta madre Pero es que mi cuenta la uso en plan Tengo muchas skins y mucho dinero metido Ahí No, pero tú tranquilo que voy a tener cuidado Sí, mucho cuidado va a tener Sí Claro, sobre todo Pero, ¿y para qué la quieres? Pues para jugar, es que no sé crearme una cuenta Es que me hace mucha ilusión Muchísima Joder, Alessandra Es que no te lo puedo dar otra vez Ahora mismo, Alessandra Mira, lo único que tienes que hacer es lo siguiente Mira, dile Como tú O sea, nosotros le hemos hecho muchas bromas De que estamos saliendo y tal Y él también nos ha jodido muchísimo Que te has cabreado tú también Dile lo siguiente En plan Que comenzáis de nuevo Que comenzáis de estero Que él te perdona Todo lo que tú has hecho malo Y tú le perdonas también Y el primer paso para recuperar Tipo tu confianza y vuestra relación Es que Claro, claro, claro Así que Bien pensado, bien pensado Como un chaval El arte al pensador Eh, Niner Yo creo que Los dos nos hemos hecho muchas bromas Muchísima Los dos lo hemos pasado mal Total Entonces yo creo que lo mejor es Empezar de nuevo Sí, por mí sí Vale, pues entonces Yo creo que Lo primero para recuperar mi confianza Pues si me dieras tu cuenta Yo creo que eso sería un buen comienzo Genial Perfecto Es que como te digo Mi cuenta es Vale mucho dinero Pero que tú tranquilo Vale, tío Qué cabrón es Niner Va, tío Se está oliendo algo Eh, vale Te la presto ahora Vale Pues bueno Dime tu correo Mi correo es Vale ¿Y cuál es tu contraseña? Contraseña es No me lo creo No me lo creo Se lo acaba de dar Se lo acaba de dar Se lo acaba de dar Vale, chicos Cierro mi sesión Ojalá funcione Es que como me haya mentido ¿Te imaginas que te ha metido en la putísima cara? Así por la cara Sería muy feo Sería, sería Yo lo dejaría No creo, eh Porque se ha enfado mucho Yo lo dejaría, eh Voy a iniciar sesión Alexandra Alexandra Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Por favor, dime que sí 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 Sí Lo tenemos ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Let's go! Vale, chicos Que locura, que locurita Vamos a entrar a Battle Royale Y vamos a ver absolutamente todo Así que Alessandra, mano, dame la mano Tres, dos Uno, sí señor Vamos señor La skin del pollo, tío A Neneval le gusta mucho el pollo, eh Yo digo harta ¿Le gastamos los pavos? Vale, pero bueno, vamos a su taquilla, Alessandra ¿Qué es lo que nos importa? Vale, tú me dices por dónde empezamos Picos, picos, ¿quieres ver los picos? Vamos a ver los picos, Alessandra Tú me vas a ir diciendo por ejemplo si te gusta Si no te gusta, si no te gusta Si no te gusta, me pegas una bostia, si te gusta Me tocas el pelo, ¿te parece bien? Perfecto, o si me gusta te pego una bostia Si no me gusta te pego una bostia Este por ejemplo El piquito mola muchísimo No me gusta Menuda leche Este pico, otra vez, tío ¿Pero a ti te gusta algo? ¿A ti te gusta algo en la vida aparte de mí? Por favor dime que este te gusta Alessandra, Alessandra Si gusta, ¿qué tienes que hacer? ¡A Galicia! ¡Qué mono! ¡Un perrito! Esta te tiene que gustar, o sea, la pirueta No me ha gustado Me ha reventado el cuello, tío Mira, las aeldas, la verdad es que ni nevando tiene muchas aeldas, ¿eh? Alexandra Mira, mira, esta te tiene que gustar porque es linda Esa sí, esa me gusta ¡Eh, ole! La hamburguesa, ¿te gustan las hamburguesas? Tiene que ser Alessandra Sí, esa sí Este es el pollo Ese no me gusta el pollo ¿Cómo me va a gustar el pollo? ¡El pollo no! ¡Aaah! Eh, este Ese me gusta Eh, 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 eh Mola muchísimo este, eh, furacoña Venga ya, a las skins pesadas, tío ¡Que no, Alessandrita! Las mochilitas Ya todos nos importan los skins Lo demás Claro, pero también las La bolita picantequita Tío, es que ya, ya odia esta skin, tío Ya la odia, ya la odia Eh, esto, esto sí O sea, dime que la katana Es la katana No me gusta ¡Oh, oh, eh! Alessandra la deportista de élite Mira, este mono Este mono que se parece mucho a ti Que se llama Bobo Que se llama Bobo Se llama Bobo, tío Es como tú, tío Mira, el del huevo No, no, tampoco quiero saber tu opinión No, toma huevo en la cara Hostia, chaval Eso sí que me ha picado Mira, Alessandra Vamos a entrar a las skins Y aquí ya no me puedes pegar Tienes una... Entramos a las skins En 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Oh! Madre mía, chaval ¿Pero qué es eso? Me cago en la leche ¿Cuántas es skin? Tú mira esto El pato, tío El pato de Ronald No, ya, ya es un pollo Ahora es el pato Esta chica tiene que gustar Porque se parece mucho a ti Te faltan las correcidas La verdad, no veo casi nada Porque lo veo todo rojo Pues quítate las guapas, tío ¿Qué le gusta? ¿Le tenéis que poner? El revés ¿Cómo que no? El revés, Alessandra Yo me voy a parecer gilipollas Así Esta skin es el señor del óxido De la temporada 3 Que salió hace un montonazo ya O sea, esta La verdad es que no me gusta mucho ¿No te gusta? Pues esta es una de las skins Más exclusivas De absolutamente toda la temporada 2 También tenemos el protector pollo Ya, déjate del protector Sobre todo Sí, protector Tenemos la lunática Que este skin de verdad Salió en la segunda temporada Si no me equivoco Y fue la skin Súper, súper, súper Súper exclusiva Está guay, está guay Está muy chula Está muy chula Está mamadísima Mira, mira, mira Con tatuaje y todo, chaval Con el putísimo tatuaje Sí, pero mira Tiene que si flequillito Que si el cortetito a la ceja Que si soy de calle Hombre, chaval Esta es la skin de mi cruz O sea, de mi novia Caminante o sola Estamos llegando a las mejores skins, chicos La skin del lobuno Después tenemos esta skin Que la verdad es que mola muchísimo Que es como un dragón Que tiene muchísimos estilos Fijate Y, Alessandra, la sorpresa ¿Qué hay debajo de eso? Hostia, no me jodas Puto pollo Que está en todas partes Puto pollo, tío Está en todos lados Alessandra Dame tu manita A tu edificada Fuercísima Y me vas a decir En 3, 2, 1 Me vas a decir Si nos la quedamos O se la devolvemos 3, 2, 1 Por cabrón Nos la quedamos Vamos Nos la quedamos Y, Alta Esto es solo el comienzo De muchos troleos ¿Le vamos a hacer bromas Con la cuenta? Hombre ¿Vais a flipar Con los troleos De la maldita Alessandra? Aparta squad La diversión Solamente acabo de comentar Tenéis los mejores vídeos De mi canal por ahí Y también tenéis El vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo A jugar No lo sea a Minecraft O a lo que queráis Adiós Like I'm